bienvenidos a un nuevo ronda gcn hoy estamos todos si estamos juntitos otra vez juntos y separados a la vez exactamente manteniendo ahí un poco las distancias así que bueno hoy tenemos un ronda gcn el número 25 en este caso ya llevamos unos cuantos pero el segundo con nuestro nuevo nombre porque anteriormente era que si de preguntas que si de comentarios así que nada vamos a ver cuáles son las preguntas que han seleccionado para el día de hoy siempre utilizando el hashtag ronda e intentaremos contestarlas dentro de nuestras capacidades como siempre tenéis la sección de comentarios por si no estáis de acuerdo en alguna de nuestras respuestas y nada si quieres meto el globo y empezamos para que lado para allá y hoy va a ser cual partido de ping pong así que te voy a tirar la primera pregunta para ti ariel cabrera cuál sería más recomendable cycling computer o ciclo computador o smartwatch hasta ronda gcn saludos de red desde república dominicana así que mandamos un saludito a república dominicana vamos por ahí todo depende un poco del tipo de deporte que vayas a hacer si es solo ciclismo si es solo carretera o también si vas a hacer otro tipo de deporte como nadar o correr a pie en ese caso si es vas a hacer multidisciplina quizás el smart watch te va a servir un poco más ya que lo puedes utilizar en las otras pruebas lo veo un poco complicado nadar con él con el ciclo computador en la mano pero bueno en cambio si sos más de utilizar solamente la bicicleta calculo que lo mejor sería un ciclo computador bueno sí bueno ahí yo también soy usuario de las dos cosas y el reloj al final lo utilizo para correr a pie por ejemplo para que quede registrado para nada para nadar nada un poco pero bueno sí que lo puedes poner en el manillar se puede ahí hay soportes para para anclarlo al manillar y lo puedes tener a la vista pero bueno al final en un ciclo computador pues lo vas a ver un poquito más grande y sobre todo pues si vas a navegar que te vas a bajar alguna 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 ruta en en el en el ciclo computador pues lo vas a ver mucho mejor en el ciclo computador si solo eres de ver los datos después del entrenamiento que te da igual entonces te pones el reloj y una vez llegues a casa lo subes a tu aplicación y ahí luego ya puedes comprobar comprobar los datos pero bueno al final suelen tener las mismas las mismas opciones o sea depende del reloj los hay que pues eso que puedes ver el pulso puedes ver los vatios puedes ver todo así que bueno es más opción tuya depende del tipo de deporte que vayas a hacer un reloj pues te va a servir para todo el rato y esto solo vas a poder utilizar en la bicicleta o bueno si sales a caminar pues te lo llevas en el bolsillo pero si pues un poco más un poco más incómodo si calculo que por eso digamos los dos son buenos solamente tienes que fijarte un poco más qué es lo que vas a hacer y en base a eso elegir cuál de los dos te va a ir mejor pero bueno vamos con la segunda te devuelvo la pelota dice darío profe dice este estimados de gsn recomiendan el uso de aurífonos audífonos de conducción ósea para rodar en carretera están muy de moda en estos tiempos saludos desde temuco chile son los mejores bueno saludo de chile saludo de chile bueno pues esto al final es un poco depende del país yo creo que estos sí que serían legales porque no tapan los orificios los oídos al final los auriculares por ejemplo en españa está prohibido rodar con auriculares cualquier tipo de vehículo ya sea la bicicleta o el coche entonces esto supongo que sí que serían legales porque no están taponando los oídos pero bueno esto también va a ser elección de cada uno de sí pues eso si quieres estar más atento o menos atento a la conducción si puede ser una distracción si no es lo que hablamos primero hay que ver si en tu país son legales o no porque hay lugares que si otros que no y luego es el tema si estás acostumbrado si realmente lo necesitas o no si vamos a la recomendación mi recomendación sería que no los utilices porque bueno al final es una distracción que puede distraer y puedes estar digamos no prestando realmente atención a la carretera sino que vas un poco más en otro mundo y eso puede traer a veces bueno de terminar en un accidente pero bueno eso es una cosa personal yo nunca los utilicé siempre entrenado en la carretera sin auriculares y bueno pero bueno eso va en gusto y aparte estos auriculares tampoco los hemos utilizado no sabemos cómo o sea qué nivel de distracción o sabes es que no tampoco lo me lo sé imaginar no escuchar música y escuchar el ambiente o sea que no sé hasta qué punto pero sí que es verdad que cuando vas en bicicleta pues el oído es una parte importante pues saber si viene el coche por detrás o si nos acercamos a un cruce pues nos puede salvar nos puede salvar de algún accidente así que bueno hasta aquí no sé no bueno eso que lo vea que le se fije primero que si es legal o no y en base a eso ya va en gustos digamos ahora últimamente lo que se ve son los chavales que llevan los altavoces en el portavidón que son los altavoces con forma de bidón y lo llevan en el portavidón y algunos que son profesionales y no son tan chavales que también lo viste venga y ahí te va el siguiente ojo a esta pregunta de josé paulo palomino jauregui hola óscar y sebas si tuviera que mejorar un componente de la transmisión cuál sería el más recomendable un saludo ojo a la preguntita está complicada esa es pelota de punto por lo menos de pelota de partido bueno es una pregunta complicada porque si ponemos hacemos un global todos los componentes de la transmisión son importantes ya que si tenemos unas manetas duréis y un cambio 105 al final funcionará a medias o el peso será no será tan bajo como si tuviese todo duréis lo mismo con el cassette y con las bielas vamos a elegir uno solo que hacemos uno solo le recomendamos uno solo si hubiera comiéndale el tuyo y recomendar el mío y mira podemos preguntar en la sección de comentarios pues esta pregunta si se las trae podemos dejar en la sección de comentarios que nos digáis cuál sería vuestro componente de tener yo que sé un pequeño presupuesto y sólo podemos invertir en una en una cosa en cual la invertirías de la transmisión de la transmisión bueno si vamos a ir a rendimiento buscando el mejor rendimiento yo lo invertiría en una buena cadena una cadena que sea de calidad y posiblemente una cadena cerámica en cuanto a rendimiento sabemos que la cadena es lo que más fricción tiene en la bicicleta la parte que lleva más fricción entonces bueno yo lo invertiría ahí ese sería el componente que yo mejoraría en la cadena pues yo igual la cadena al final lubricándola bien yo creo que se puede conseguir un buen rendimiento de cualquier cadena así que yo lo invertiría en un eje de pedalier cerámico al final también es parte de la transmisión es una parte que se mueve y el eje de pedalier cerámico se nota bastante sobre todo cuando sacas la cadena y giras las las bielas de un eje de pedalier bueno a un eje de pedalier no tan bueno se nota que gira y al final es fuerza que estamos perdiendo ahí lo que estamos empleando sólo para girar ese ese rodamiento pregunta sin resolver y la dejamos abierta a toda la gente que nos está viendo para que dejen sus opiniones así que era complicada es que al final dijiste que eran fáciles vamos con la pregunta para vos y esta es de cycles 23 22 pero a seis sesiones de gimnasio para ganar fuerza en los brazos saludos cracks si esto no hace falta ni trabajarlo esto ya es acero para los barcos que no es broma no la verdad que no he hecho nunca ejercicios más que los típicos pero no no he trabajado nunca la fuerza en los brazos también yo era escalador y tampoco tenía un poco de miedo de coger peso luego todo eso ha mejorado mucho desde desde que dejé el ciclismo hasta ahora ahora ya hay ejercicios específicos para ganar fuerza no ganar peso y tal y bueno ahora tampoco la puedo ejercitar mucho que tengo la mano un poco en mi caso sí que hacía gimnasio arriba también y abajo más un poco también por el tema de velocista siempre trabajamos lo que sí trabajábamos por ejemplo si hacíamos 10 semanas de gimnasio 8 solamente uno hasta la mitad o un poquito más trabajábamos abajo y arriba y luego ya en el final nos centrábamos solo en las piernas pero sí que hacíamos un complemento de brazos pecho espalda hombros tampoco una barbaridad pero sí que hacíamos un poco para tener ese extra de fuerza o tonificación en los músculos y se le nota de ese la que a un coerfil y madre mía el cuerpo más trabajado impresionante no ha quedado mucho pero bueno ni tampoco había mucho pero bueno trabajar lo trabajábamos y un poco si yo al final es que el tema de gimnasio y la verdad que cuando mi época de corredor no lo trabajaba mucho prefería hacer los ejercicios encima de la bicicleta que era lo que me gustaba como mejor me lo pasaba y bueno para mí suficiente perfecto andrés ortiz te envía la siguiente pregunta qué beneficios y barra o desventajas tienen los platos ovalados gracias y saludos desde bogotá colombia damos un saludo a colombia aquí el experto si saludo a colombia aquí el experto en platos ovalados es el profesor óscar puyó yo voy a dar solamente un pequeño punto plato ovalado normalmente lo que hace es quitar el tema del punto muerto que el punto muerto no sea tanto como en un plato normal por lo cual tendremos una pedalada que será mucho más mucho mejor o sea podemos aprovechar la potencia durante más parte en la pedalada desventaja no sirve para todo el mundo pero lo dejamos al experto bueno los platos ovalados he estado andando en ellos pues no sé nueve diez años y bueno yo por mi experiencia he tenido una buena experiencia con ellos la verdad que ganas un poco de decadencia al final es lo que tú dices el punto muerto se relaja un poco los pasos de la biela de las 12 y las 6 pues es un poquito más un poquito más liviano debe de pasar luego el plato se va haciendo más grande según la pedalada avanza entonces como que aprovechamos más la fuerza de la pedalada qué pasa con los platos ovalados que tienen que ir bien colocados al final si tú vas depende de cómo vaya tu sillín colocado depende de cómo entre la patada a funcionar en la pedalada donde tengamos nuestra fase más potente no de la pedalada un sillín muy retrasado por ejemplo muy adelantado nos va a adelantar o a retrasar ese punto de máximo de fuerza de la pedalada entonces si no tenemos ese ese plato ovalado bien colocado para para nosotros para según el tipo de ciclismo que hagamos por ejemplo en una en una bicicleta de contra de lo llevamos el sillín más adelantado o si somos corredores que nos gusta llevar una posición el baricentro adelantado porque vamos a una posición más aerodinámica tendremos que llevar el plato ovalado más adelantado si somos más escaladores lo llevaremos más retrasado entonces claro el encontrar el punto clave de del plato del plato pues es complicado aparte no todas las marcas tienen la opción de ponerlo en en su o sea de moverlo en ciertos puntos normalmente es el plato con los tornillos y ya está rotor es la única marca tenemos un vídeo en el canal donde hablamos de ello de los platos ovalados y bueno luego también es hacerse a ellos muchas veces te lo pones no te encuentras bien y al final necesitas adaptarte muchos músculos cambian cambian la manera de actuar y entonces necesitas pues al final darte como mínimo dos o tres semanas depende de los días que salgas en bicicleta para para adaptarte a ese nuevo pedaleo puede poder yo me acuerdo que tenía hasta agujetas las primeros entrenamientos tenía hasta agujetas porque entraban a actuar músculos que antes no entraban en en la pedalada luego tuve el último año de igual me estoy enrollando pero ahora lo voy a contar hombre el último año mío de profesional no me dejaron utilizar los platos ovalados y entonces me salió un dolor en la rodilla en mi bicicleta de montaña me pasó al contrario me compré una bicicleta de montaña con un plato normal tenía el problema en la rodilla puse los ovalados y me desapareció así que bueno algo algo no sé si más o menos luego también cada uno es cada ciclista es tiene una sensibilidad diferente a otra hay gente que se pone el sillín donde le da la gana el manillar donde la gaga da la gana las escalas donde y no tienen ningún problema y otros que un milímetro aquí un milímetro allá mira para que todos los días cambia la escala de lugar el asiento y el sillín y la altura y no tiene problema nombre no no y en carrera paraba se sentaba en un petril y a mover las escalas o sea no te mientras otros no nos costaba hasta parar a hacer nuestras necesidades este cambiaba a mover el sillín a mover las escalas así que te mandamos un saludo a paco a pago y bueno este me enrolla un poco pero ahora te la tiro a ti y así hablaste un poco se me seca la boca jorge galván los platos ovalados se pueden usar en piñón fijo o single speed bueno en este caso no no se pueden usar salvo que utilicemos un estiracadena que vendría a ser como como el cambio trasero pero que se pone a mitad de la cadena pero no creo que funcione realmente es algo que se me acaba de ocurrir no es algo que vaya a funcionar porque bueno el single speed tiene al no tener exactamente el cambio hace que la cadena tenga una tensión fija y el plato ovalado va a ir así o sea que en la parte que el plato es más pequeño la cadena no va a quedar colgando y por lo general se va a salir por eso digo de un estiracadena pero no creo que fuese a funcionar por lo menos no va a ser práctico para para el pedaleo no al final también con el estiracadena así que se podría así que se podría montar pero al ser single speed en el momento que dejes de dar pedales habría unas tensiones y unas extensiones que que no sería que no sería adecuado pero aparte pues como bien dices no el plato ovalado no es no es redondo entonces la cadena con la tensión que tiene habría un punto que quedaría colgando o demasiada estirada y podríamos partir la cadena también con single speed tampoco te hace falta el plato ovalado porque ya tienes una inercia de la pedalada o sea es piñón fijo si tienes una inercia de la pedalada entonces el punto muerto no es tan 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 pesado tan pesado como como si no tienes no tienes el vacío ese que tenemos en la bicicleta normal de carretera y ahora sí óscar seguimos con otro comentario más en este caso es de bretnie misael parra y dice se puede usar cámara en una rueda tubeless de carretera sucede que me compré de oportunidad una rueda de perfil 50 tubeless pero las quiero usar con clincher sería saludos desde república dominicana mira otro de república bueno al final aquí puedes tener el ejemplo él utiliza las ruedas de tubeless con cámaras a mí pues yo prefiero llevarlas pues hechas hechas tubeless al final no le veo el sentido de llevar cámara en bueno igual tú no estás en lo que pregunte si se puede como si se puede si las compraste son tubeless ready o son para tubeless se pueden utilizar tranquilamente además vamos a un ejemplo muy claro muchos ciclistas hoy en día profesionales en la contrarreloj están usando cubiertas de tubeless pero no están utilizando tubeless lo están utilizando con cámara o sea poder se puede no es la para lo que está diseñada la llanta pero sí que se puede incluso si tienes tubeless y pinchas y se te rompe que hace claro cuando pinchas quitas la válvula limpias un poco el líquido pones una cámara y lo tendrías o sea por poder se puede lo único que bueno los beneficios que puede tener el tubeless que todavía no hemos hecho ningún test a ver si hay beneficios o no pero bueno por ejemplo cuando en una bicicleta de gravel o de mountain bike no que es más típico el tubeless pues los pinchazos te los sellas sobre todo los pequeñitos estos cuando en primavera que se seca un poquito que hay los típicos abrojos no sé si por lo menos en mi zona hay no se llaman chinchetas que son como chinchetillas pues eso te lo sella así que bueno yo por mí sí que me tiraría a utilizarlo tubeless pero bueno si lo quieres utilizar con cámara pues sin problema yo le quitaría la cámara y la llevaría en el bolsillo de repuesto eso es así pero que poder se puede así que tranquilo que la puedes utilizar sin problema y la xanta va a andar perfectamente venga va pues ahora te voy a tirar otra para ti venga lautaro escalada que recomiendan para mejorar la resistencia hacer intervalos o hacer largas distancias saludos desde un paisano tuyo argentina san luis mira san luis ahí el otro día hubo carreras bueno a ver al final es una combinación de cosas generalmente si queremos mejorar la resistencia vamos a tener que hacer tiradas largas y a su vez hacer intervalos pero bueno los intervalos que nos van a ayudar a mejorar la resistencia son los intervalos que son más largos o sea intervalos de 20 minutos a una a una intensidad digamos que de 7 más o menos que sería el umbral o un poco menos o un poco más dependiendo lo largo y el terreno que sea pero esto nos va a ir haciendo ayudar la resistencia y obviamente tendremos que meter algunos días largos si no no va a servir de mucho y sobre todo en los días largos son buenos para la cabeza para tener la confianza esa de que de que puedes hacer esos esas kilometradas no esas esas tiradas de horas al final con los intervalos como como bien dices no pues si tú consigues subir tu nivel tu fuerza no o la fuerza que tú puedes dar en una hora tú bajando esa fuerza o sea al final no vas a llegar nunca a tu límite no vas a estar quemando quemando demasiado y vas a poder aguantar mucho más tiempo si exactamente hay algunos estudios que también han dicho que se puede mejorar la resistencia con esfuerzos muy cortos de mucha intensidad cuando hablamos de gente que solamente puede entrenar una hora al día pero bueno la realidad es que si eso nos va a hacer mejorar un poco la resistencia pero no al tal punto de lo que te mejora hacer cinco horas de hacer pasadas de 20 minutos y pues tendrás que adaptarlo un poco a tu entrenamiento al tiempo que tengas pero la base es hacer horas y entre y también intervalos un poco más largo si al final el ciclismo muchas veces va cambiando en nuestra época había que hacer horas 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 ahora es entrenamientos como más eficientes más cortos más explosivos así que bueno ya veremos igual dentro de diez años nos sentamos aquí nos haces la misma pregunta y todo ha cambiado o dentro de dos venga y la última bola de partido te la tiro para ti yair dat nos dice definitivamente hashtag team sebas utilizo 25 zapatas y cámara bueno perfecto es el team justo perfecto bueno aquí podemos aprovechar y hacemos una encuesta que sois más team sebas hashtag team sebas más clásico 25 zapatas a tope de presión o más diría team yo team puji que os gusta probar neumáticos un poquito más gorditos bajar presiones freno de disco no hay que evolucionar un poquito más clásicos os gusta ahí le dejamos la encuesta de la aplicación que vayan y voten ahí tenemos los resultados de la semana pasada no si te los leo preguntábamos crees que algún otro ciclista podrá hacer la transición como lorange al haber un 71% dice que sí es posible un 21% dice que no es imposible y bueno tenemos un 8% si es así deja el nombre en los comentarios por eso tenemos un comentario y nos dice filipo gana bueno un corredor interesante y que bueno ya ha ganado en la pista la persecución y se habla de que puede ser el único corredor en bajar de los 4 minutos en los 4000 metros ya está cerquita la contrarreloj que va muy bien gana todas y sube bastante bien ya lo ha demostrado también así que bueno veremos qué le depara el futuro pero no no es mala no es mal nombre por ahí va y es que con ese apellido gana es que lo tiene fácil o sea si tú te pidas es gana ya no vas a ganar y exactamente así que bueno hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy espero que les haya gustado recuerden pasar por la descripción del vídeo para ir a votar en la aplicación y poco más no nada si os ha gustado este vídeo el pulgar hacia arriba dejarnos más comentarios con el hashtag ronda gcn para tener más comentarios para los próximos vídeos y eso lo que os he dicho antes si no estáis de acuerdo en alguna en alguna de nuestras respuestas también tenéis la sección de comentarios donde os invitamos a que nos lo a que nos lo digáis exactamente nos vemos la semana que viene seguramente muchas gracias por vernos chao